Es que gongona Que atora que tote en la guía por olimo de imá Orucune a la cara de tetarora Y un héroe ira que guo que gatereriano Con gaterioca que hay tu esco gaticano Los baigamos moscas y agua en corajano Por olivar a di meiro maide maito La hirera se abadó yo a coro merero Que erumitao me giro to siejo Me tu gonao no iré si es caguerero Es que gongona que dale a por olio yo Oro elia y por olio yo que da yo Da camemba na ita namoro no iré Neri leo da reta yo ca nuga da camem Por olivanga y por olivata yo O anata y bata bata Tanta y bata na mundo no iré Neri leo da reta yo ca nuga da camem Katagate, kabor, olivito, queño Kaeto, ane, joe, y tu amana, metito Congolire, maní, en andururumo Diga todo, raí, ne, e, ka, i, me ato, en, e, te Por olio, le ando, a, raí, una, horomere Mare, meto, que, ro, lerero, amor, humbu Nerolere, do, ra, cana, geredia, de Rolere, ro, angai, erolere, y, ya, mo, y, ke Ne, ke, gongonga, que, a, le, a, por olio, yo O, ro, helia, y, por olio, yo, que, da, yo Takame, guanaita, namurro, no, le, onge Deli, ne, o, da, e, te, o, ka, nunga, dan, kame Lo, le, re, ro, e, ke, re, kane, ro, na, ngai Rorua gata nero de magongona Rorua gwezale ni a gondona koleba Lua naga umidio de kondoli gandia Ligene boroli ole a tome tazayo Boroli wakere kandero kiangai Rorua gwezale ni a gondona koleba Oka boroli ole a tome tazayo Rorua gwezale ni a gondona koleba Rorua gwezale ni a gondona koleba Ligene boroli ole a tome tazayo Oka me mwana ita namono no